La Administración General del Estado, como decía, asumirá un 20% de la deuda viva de la Generalitat de Cataluña, al igual que sucederá con todas las comunidades autónomas que así lo soliciten. El presidente Sánchez ha anunciado ya que va a condonar un 20% de la deuda de Cataluña y dice no solamente un 20% a la deuda de Cataluña, sino también a todas aquellas comunidades que lo soliciten. ¡Qué generoso es, ¿no? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y sobre todo, gracias también por darle un me gusta a este vídeo. El presidente Sánchez se ha presentado ante los medios de comunicación y nos ha anunciado que efectivamente ha decidido condonar un 20% de la deuda de Cataluña. ¿Lo ha decidido él? No. Lo ha decidido porque se lo ha exigido Junspelcat y Esquerra Republicana de los que depende para gobernar. En cualquier caso, obviamente, no condona ninguna deuda. La asume el Estado. ¿Qué significa todo esto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sánchez dice, vamos a ver, nosotros vamos a condonar un 20% de la deuda de Cataluña, pero también, oiga, a las otras comunidades que lo pidan. Amigo. ¿Qué es lo que pasa? Cataluña ha sido la región que más ha utilizado el mecanismo del Fondo de Liquidez Autonómica. Ha aumentado masivamente la deuda y la deuda de Cataluña es de las más altas de todas nuestras comunidades autónomas. Ha habido una serie de comunidades autónomas que no se apuntaron al Fondo de Liquidez Autonómica y, por lo tanto, no estaban dentro de ese acuerdo. Entonces, resulta que las que lo han hecho bien, no se apuntaron al Fondo de Liquidez Autonómica y han estado manteniendo sus cuentas equilibradas, esas ahora se comen la parte de la deuda de Cataluña que asume el Estado. Se le pasa la deuda de una comunidad rica a las comunidades más pobres y, además, se le sube los impuestos, por supuesto, a los más pobres. Por eso es profundamente regresivo. Pero, claro, es que no entiendes, Daniel. Y te dice Pedro Sánchez que le va a condonar también a aquellos que lo pidan. Amigo, es que resulta que como la cantidad de deuda que tiene Cataluña con el FLA es de las más altas, el 20% de la cantidad de Cataluña es mucha más cantidad de deuda que asume el resto del Estado y asume todos los ciudadanos que de cualquier otra. Por lo tanto, es un cuento. Y en cualquier caso es un cuento porque, de nuevo, es un sistema perverso que lo que hace es penalizar a los que han hecho bien las cosas. Es decir, los que han reducido la deuda, los que han mantenido sus cuentas públicas adecuadas, los que no se han apuntado al Fondo de Liquidez Autonómica, a todos esos se les pasa el coste de una deuda de una comunidad autónoma que se ha dedicado a hacer embajadas por el mundo, a gastar masivamente en gasto clientelar, en televisiones multimillonarias, etcétera, etcétera, mientras dejaba a sus ciudadanos expoliados a impuestos. Es decir, que lo que va a hacer va a ser empeorar todavía más la situación de las economías y de las comunidades más pobres para darle más privilegios a una de las economías y una de las comunidades más ricas. ¡Qué casualidad! Y a esto lo llaman progresismo y tú te lo crees. Que no te engañen. ¡Gracias!